¡Hola vaqueros! Hola Cure Fan ¿Cómo están? Espero que estén súper bien que hayan tenido un gran miércoles que le hayan pasado súper chévere hoy día y si fue así o no fue así pues vamos a vivir el ahora y ahora les voy a regalar tres secretos donde puedan conectar el arte y los idiomas y si tú estás aprendiendo un idioma nuevo y se te hace un poco difícil lo cual nos pasa a todos en realidad pues tú tranquila tranquilo te voy a regalar estos tips para que puedas encontrar una manera más fácil de aprender vocabulario y de aprender gramática ¿Sí? Entonces vamos con el primer secreto el primer secreto es la música es encontrar ese cantante o esa cantante o ese grupo musical que te encanta que te fascina escuchar que te llena de buena vibra ir corriendo a buscarlo en internet a buscar sus canciones y a buscar sus lyrics imprimir todas esas canciones y cada vez que escuches sus canciones ir leyendo el texto ¿Sí? Vas subrayando cada palabra que no conozcas no conozco y luego haces una lista vas al diccionario buscas el significado ¿Sí? y lo que yo te recomiendo si eso ya es para que de verdad se te grabe en la mente es insertar esa palabra en una frase ¿Sí? en una frase en una oración y si puedes hacer tres, cuatro oraciones mejor no sé qué tan hincha seas yo te recomiendo ser muy hincha para que verdaderamente se te grave porque cuando uno está aprendiendo un idioma lo mejor es dedicarle bastante fuerza y bastante tiempo en realidad es lo que yo recomiendo ¿Sí? ahí sí yo recomiendo ser muy hincha ¿Sí? no sé qué tanto lo necesites si es por diversión por trabajo por estudios pero generalmente aprendemos un idioma porque queremos superarnos así que tú métele mucho power nada más ¿Sí? entonces ahora vamos con el segundo secreto el segundo secreto trata acerca del cine y si tú una de tus pasiones una de tus artes favoritas es el séptimo arte pues te recomiendo también poner en práctica este tip te lo que es lo que te recomiendo es que busques todos todas las películas del idioma que estás aprendiendo obviamente empezar por las que te gustan y luego tal vez sí por las que no tanto porque también ahí tienes que también ser muy selectivo en el uso del lenguaje pues hay películas que tienen un lenguaje un poco más digamos lo coloquial y hay películas que tienen un lenguaje un poco más estructurado ¿Sí? un poco más incluso yo diría especializado si ves una película de doctores o de abogados pues no es lo mismo si ves una película de no sé pues de policial donde una película donde hay mucha violencia pues vas a aprender más nisuras que otra cosa y no tampoco no creo que sea el punto sí ahí sí yo te recomendaría ser un poco más selectivo ¿Ya? bueno pero el punto es que pones la película pones en el audio del idioma que estás aprendiendo y pones los subtítulos en el idioma también que estás aprendiendo eso también te va a permitir practicar la escucha y practicar todo lo que lees ¿Sí? que también es muy importante recuerda que hay cuatro habilidades que debemos aprender cuando estamos en el proceso del aprendizaje del idioma que son que debemos desarrollar a lo máximo que es leer escuchar escribir y hablar ¿Sí? y en realidad no todos desarrollamos al máximo las cuatro pero esa es la idea por lo menos ¿Sí? ahora vamos con el tercer 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 y último tip es acerca de tomar un curso de artes en otro idioma ¿Sí? suele que suena un poco raro pero pasa mucho estaba averiguando acerca de eso y pasa mucho hay muchos cursos de artes en otros idiomas en inglés en francés en italiano en el idioma que tú escojas puedes aprender pintura escultura música etc entonces yo también te recomendaría si es que estás aprendiendo un idioma en particular busca esos cursos y si las artes te motivan te relajan te inspiran pues busca un curso en otro idioma o tal vez de otra tal vez de otra materia también eso ya depende de lo que a ti te motive y yo por qué menciono también tanto la motivación porque cuando uno aprende un idioma verdaderamente tiene un desgaste mental muy fuerte y a veces es muy cansado y sobre todo si aprende un idioma bastante complejo como por ejemplo el alemán el chino el japonés o el árabe que son idiomas bastante demandantes te cuento un poco de mí yo aprendí alemán ahora cuantos cuatro o cinco años no terminé me quedé a la mitad por iniciar el B1 y honestamente yo me dediqué muchísimo a aprender el alemán o sea me pasaba horas de horas escribiendo escuchando música leyendo haciendo todo lo que te he contado y me sirvió un montón lo dejé de estudiar porque porque empecé a llevar otros caminos y verdaderamente hasta el día de hoy me acuerdo de mucho mucho alemán del que aprendí no tanto como en ese momento pero sí recuerdo muchísimo por eso te recomiendo tanto poner tanta tanta dedicación a este proyecto que puedas tener también quiero recordarte que tú puedes ser uno de los diez ganadores del concurso donde estamos sortiendo plazas para el taller de italiano y pintura así que nos vamos a divertir mucho el 30 de mayo espero estar contigo ahí virtualmente compartiendo ese momento sí para que puedas aprender un poco de italiano y disfrutar justo de lo que te decía no justo del secreto número tres llevar un curso en otro idioma sí y un curso que tenga que ver con el arte porque la idea del arte siempre es motivarte un abrazo cuídate mucho si te gustó el video por favor compártelo y déjame abajo tus comentarios un abrazo más fuerte todavía